Lo que suponemos es que todo el mes se viva una fiesta y eso es Posadas Mágicas, un mes cargadísimo de actividades donde arranca este viernes con Selva Express en la Plaza San Martín y de ahí en adelante una cantidad enorme de intervenciones artísticas que se van a estar dando dentro del casco céntrico. Eso quiere decir que vamos a tener, por ejemplo, la Ruta del Café, donde hay un grupo de cafeterías con especialistas atrás que van a proponer diferentes tipos de café, vamos a tener la noche de las librerías, vamos a tener la noche de las heladerías, la noche de los bares, el Día de los Niños y una cantidad enorme de espectáculos en las dos plazas con escenarios que van a estar con actividades constantemente. Todo esto va a estar acompañado de la Hora Misiones, que del 20 al 30 va a tener un especial de fiesta donde va a tener todos esos días, 10 días de corrido participando en la Hora Misiones también. Perfecto. En este sentido, bueno, viendo lo que fueron las diferentes actividades durante el año, ¿terminan haciendo esto, digamos, un mes entero? Sí, recuerden que el año pasado nosotros a fines de noviembre hicimos algo que se llamaba Buen Finde, que era el tercer evento que proponíamos. Entendemos que dentro de nuestro calendario son tres eventos que tienen que existir, Reventón, Black Friday y este Buen Finde. Y decidimos este año ir por una propuesta superadora, por ahí orientado un poco a lo que se hace en Gramado Brasil, que sería nuestro norte y que esperamos con un proyecto y un trabajo a largo plazo, porque estas no son cosas que se puedan resolver de un día para otro, sino que es con constancia, con mucho trabajo y sostenido en el tiempo, se va a poder lograr tener eventos que realmente sean atractivos. Y lograr el objetivo final es que acá a algunos años Posadas se comience a hacer una propuesta turística para la región. Sabemos que hoy por el tipo de cambio, los brasileros y los paraguayos que vienen acá, conviene venir a Posadas, conviene consumir en Argentina y en ese sentido estamos trabajando para traccionar cada vez más. Recién mencionabas el tema de Gramado. ¿La decoración en Posadas también va a ser distinta para la Navidad? Bueno, en eso es algo que venimos trabajando también, entendemos que para acompañar el ánimo festivo tiene que haber una ornamentación acorde, hoy en este evento vamos a dar los primeros pasos de una decoración en algunas calles del centro, básicamente vamos a trabajar en principio en la calle Paseo y con el pasar de las ediciones iremos creciendo y logrando una Posadas más atractiva, acompañada y más amigable para el turista.